El brazo armado de Hamas dijo este lunes que empezará a ejecutar a un civil israelí cautivo a cambio de cualquier nuevo bombardeo por parte de Israel a casas de civiles sin previo aviso. El portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Obayada, afirmó que ha estado actuando de acuerdo con las instrucciones islámicas al mantener sanos y salvos a los cautivos israelíes y culpó de la medida preventiva a la insatisfacción de los bombardeos y asesinatos por parte de Israel de civiles dentro de sus casas en ataques aéreos sin aviso. Por separado, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, declaró que Hamas tomó como rehenes a más de 100 personas durante una incursión transfronteriza llevada a cabo el fin de semana.